¿Qué es la filosofía neoliberal? Yo llamaría la antiética de las relaciones internacionales, ¿no? ¿Cree usted que está en el fondo y que esa filosofía neoliberal es la que no sólo a nosotros, sino a otros países, como China, como Rusia, como Irán, como Nicaragua, como Cuba, les está llevando a tener que tomar como otras decisiones y optar por el multilateralismo y por el encuentro entre iguales que sueñan con un mundo diferente? Sí. Adelante, presidente. ¿Puede tomar como otras decisiones y optar por el multilateralismo? Sí, bueno, el neoliberalismo desde los años 80, desde la era Thatcher y Reagan, se impuso al mundo y creó un sistema de dominación basada en la dominación financiera monetaria de los países. crearon una articulación de un poder financiero a través del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. Y todo el tema de la deuda externa en los años 80, 90, del siglo pasado, y todos los mecanismos de imposición de paquetes de dominación económica, social, política de los países, e impusieron un modelo de sociedad restrictiva, pusieron todos los países a trabajar para enriquecer al capital financiero mundial. El neoliberalismo no solo es dominación financiera, económica, comercial, política, el neoliberalismo es una cultura impuesta, es un modelo de dominación impuesta. Y la sociedad mundial, pudiéramos decir, desde América Latina, desde la revolución bolivariana, desde la revolución cubana, desde la revolución sandinista, desde la revolución de Evo, desde la revolución de Correa, bueno, lo que han surgido son modelos alternativos, opciones alternativas al neoliberalismo, basado en la igualdad, en la solidaridad, en el reparto equitativo de las riquezas, en la construcción de una sociedad que tenga una nueva dinámica de protección. Fíjense ustedes, Numa, cómo ahora con el tema de la pandemia y el coronavirus ha quedado desnudo el rey, como dicen. Ha quedado desnudo el neoliberalismo. Cómo destruyeron los sistemas de salud pública en toda Europa. Y Europa cundió de coronavirus. Fue el epicentro durante un mes y medio del coronavirus porque destruyeron los sistemas públicos. La derecha española destruyó el sistema público de salud que era ejemplar en España, en Francia, en Italia. De Estados Unidos no digamos nada porque hoy no hay sistema público. Ahí es el sistema neoliberal vulgar y salvaje. Y ahí tú ves el neoliberalismo en una expresión concreta de la vida social de los pueblos. La salud pública no existe en Estados Unidos. Y ya Estados Unidos llegó a dos millones de casos. Y superó largo los 115 mil casos de fallecidos. Aquí en Brasil, ahí está el neoliberalismo. En estos años, después del golpe de Estado contra Dilma Rousseff y la persecución contra Lula da Silva. Y ahora con la llegada del Bolsonaro, del bolso loco, del coronaloco, como le digo yo. Bueno, neoliberalismo campantes, capitalismo salvaje, destruyeron los sistemas de protección pública. Las políticas sociales, solidarias que construyó Lula, el sistema de salud pública. Y hoy por hoy, hoy, a esta hora que estamos hablando, Brasil es el epicentro de la pandemia mundial. Tuvieron un récord hace dos días, 36 mil casos en un día. Ningún país lo había tenido. Y decidieron ayer no dar más datos. Callar los datos. Brasil, nuestra hermana Brasil. Ahí está desnudo el rey, digo yo. Está desnudo el neoliberalismo. Es la verdad. Desnudo está el neoliberalismo. Hace falta construir una sociedad alternativa, diferente, solidaria. Yo tengo mucha fe de que esta pandemia, el mundo post-pandemia, surja una nueva civilización. Y de toda esta pandemia, de toda esta reflexión, de todas estas verdades que han surgido, la humanidad se ponga en marcha, como está pasando en Estados Unidos. La humanidad despierta y se ponga en marcha. Y logremos articular un gran movimiento alternativo al capitalismo salvaje. Un gran movimiento de salvación de la humanidad. Un gran movimiento de construcción de una sociedad alternativa, diversa, plural, justa y humana. Ese es nuestro deseo.